Nombran por primera vez en la historia de la Asociación Internacional de Cuidados de Quemaduras a un médico latino como secretario general del Comité Ejecutivo. Esto debido a que el manejo que se da a los niños con quemaduras en el Hospital Civil Juan y Menchaca es modelo a nivel internacional, explica el jefe de este servicio, Ariel Miranda Altamirano. Una de mis principales metas en estos dos años como secretario general de la ISBI es acercar el adecuado tratamiento del paciente con quemaduras graves a la mayor parte de la población en países como México, como Latinoamérica, como África, como Asia, en donde el estándar de manejo no se acerca a lo más óptimo. Entonces uno de mis objetivos es de alguna manera capacitar a las personas en la atención a pacientes con quemaduras graves. Al personal, insisto, que engloba esta asociación, no solamente son médicos, enfermeros, rehabilitadores, psicólogos, nutriólogos, bomberos, protección civil, que todos estamos encaminados a lograr que el paciente que sufre la aterradora experiencia de una quemadura se restablezca lo mejor posible. Al no atenderse de manera adecuada a las quemaduras, las secuelas pueden ser para toda la vida. Explica. ¿Cuáles son las consecuencias? Muy bien. Las consecuencias de esta experiencia de una quemadura no solamente son físicas, físicas que puede quedar alguna limitación al extender un brazo, al mover el cuello, etcétera, sino que también son secuelas psicológicas, psicológicas que afectan durante toda la vida si no son tratadas. Entonces, la integración de equipos de muchas modalidades es muy importante. Hay que hacerlo de manera inmediata después de la quemadura y durante un buen tiempo. Por cierto, el próximo año Guadalajara será sede del Congreso Internacional para el Manejo Adecuado de Quemaduras. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.